Conocimos mucho a Beto, yo toqué como un año con él y me acuerdo una anécdota muy graciosa que estábamos tocando con Arayo Guaraní una vez en un lugar cerca de Embaradero, acá Embaradero, y él se volvía loco con Arayo Guaraní, no había escuchado el chico toda la vida. Y va a salvarlo y le pone la mano en el hombro y dice, saque la mano de acá. Entonces uno de los guitarristas de Arayo le dice, yo soy maleducado, porque ese es el bajista de Leon Gieco. Dice, ese no es el bajista de Leon Gieco, el bajista de Leon Gieco es Forcada, amigo de Forcada, mi amigo, Forcada. Bueno, lo que pasa es que Forcada no, no, hace un año no tocaba conmigo, entonces está tocando Beto. Sí, 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 se comió la pálida Beto, bueno. Soledad sobre ruinas, sangre de antiguo, rojo y amarillo. Manantial de veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Libertad sin galoplas, banderas rotas, soberbia y mentiras. Medallas de oro y plata, con tres franzas, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. No sepan las piedras, aún las que tocan en el cielo, o es tan cerca del sol, o es tan cerca del sol. Es amor de ese encuentro, pero ni olvido, cuerpo con mineral. Gracias por ver el video.